hola bienvenido a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar de qué es una API rest y json para que además de eso para que se utilizan resulta que vamos a necesitar saber estos conceptos porque más adelante en el curso vamos a consumir una API rest y a utilizar mucho lo que es el json para poder manipular estos datos nada primero que nada vamos a ir por los conceptos que es una API una API es la interfaz de programación de aplicaciones conocida también por la sigla API del inglés Application Programming Interface es un conjunto de su rutina de procedimientos y funciones que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción que nos deja dicho con esto una API no es más que una forma de exponer nuestro servicio para que otros software otras aplicaciones la puedan utilizar esa información o ese procesado que mi servicio provee en el caso del curso nosotros vamos a utilizar el servicio de las noticias de esa API esa API nos va a proveer a nosotros la facilidad de utilizar la las noticias buscarlas etcétera ahora bien el concepto de rest 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 el término rest se refería original originalmente a un conjunto de principios de arquitectura en la actualidad se usa en el sentido más amplio para describir cualquier interfaz entre sistemas que utiliza directamente http para obtener o indicar ejecución de operaciones sobre los datos en cualquier formato json etcétera y xml que pasa rest se le llama a la al al simple hecho de utilizar o al simple hecho de hacer una API que utilice http el protocolo http y mediante este protocolo se utilizan una serie de formatos para transferir la información en esto están los xml y los json actualmente el que más se utiliza es json porque xml ya no se está utilizando mucho que es json json es javascript object notation o notación de objetos de javascript ya básicamente es un formato ligero de intercambio de datos leerlo y escribir y escribirlo es simple para los humanos mientras que para las máquinas es simple interpolarlo y generarlo que básicamente nos da a entender esto es que json es un simple formato para estructurar información y nos permite enviar esa información a través de un servidor web a través del internet de forma ligera o sea que no consuma mucho mucho datos de transferencia aquí les muestro unos ejemplos de json de que es un archivo json un archivo json se basa en key value primero que nada para definir un objeto en json simplemente debe estar dentro de llaves estas llaves va a definir un objeto y dentro de este objeto vamos a definir nuestras propiedades en este caso tenemos de ira que es una propiedad dentro de este objeto y este de ira tiene otro objeto que es id y su valor está basado en que value o sea en en llave valor inmediatamente especificamos su key que es el id y con dos puntos separado con dos puntos el valor que es dos de la misma forma las otras propiedades first name janet ojo cuando es entero simplemente ponemos el número en el valor pero cuando es de carácter tipo carácter lo ponemos entre comillas ahora qué hacemos para representar una lista de objetos en json si es lo mismo prácticamente solo que vamos a empezar nuestra lista con corchetes corchetes es esta este signo de 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 llave para definir una lista de objetos en json primero vamos a inicializarla con llaves esto tiene que estar dentro de llaves entre llaves una que abre y otra que cierra ahora dentro de este rango de llaves que abren y cierra estarán nuestros objetos separados por coma como pueden ver aquí tenemos tres objetos y cada uno de estos objetos tiene id no es name year color y su valor correspondiente a la derecha estos valores también están separados por coma cada propiedad debe de estar separada por coma vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza json actualmente un vídeo de ejemplo sería esta esta aplicación de ejemplo en en json placeholder que nosotros solicitamos un usuario y nos da perdón nosotros solicitamos un post y nos da el la información del post que es el título el cuerpo un id que tiene este post y un user id que es el usuario que creó este post básicamente tenemos como en todo json nuestro que nuestra llave y nuestro valor coma la siguiente propiedad aquí value llave valor coma llave valor es básicamente la estructura de un json y todo lo que necesita saber parado para para saber para entender el json y claro está se representa por el archivo punto json cuando lo tenemos en un archivo descargado simplemente se descarga como un punto json bien y nada esto ha sido todo por esta lección espero hayas entendido que es un json que es una apigres y porque es tan importante utilizarla se utiliza en todo internet y más adelante en la próxima lección vamos a hablar de que del protocolo http que ya vamos a entender más a profundo a profundidad como todo esto funciona en conjunto nos vemos en la próxima lección